¿Qué hubo, dragones? Aquí Yaya comentándole, sean bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed Black Flag. En esta oportunidad pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el último capítulo, que era que estábamos a punto de entrar en una isla, si mal no recuerdo, en un fuerte, a robar, ¿no? Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien, actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada, que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, ¡Que pisoteen y grítense! Los que se opongan, ¡que gimoteen! Nunca el consejo del rey estuvo tan único. Bueno, como les comentaba, estábamos a punto de robar un barco, como bien escucharon. Así que, bueno, vamos a evitar... Tenemos dos objetivos. Vamos a revisarlos bien. El objetivo principal es llegar a la salida de la selva. Pero tenemos el objetivo opcional de evitar un enfrentamiento abierto. Así que, bueno, vamos a ver en qué nos podemos meter y qué sale de todo esto, ¿no? Pam, 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 pam. Vamos a acomodar aquí, pistolita y espadas. Debería... No, voy a andar con espadas mejor. Chum, 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 chum. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver el mapa para saber exactamente a dónde... Bueno, a dónde. A dónde, al setuo. A ese único punto que está en el mapa. No se ve más nada. Lo más probable es que tenga enemigos por toda la zona. Así que voy a ir lo más cauteloso posible. Subimos aquí, subimos aquí. Y... Subimos aquí. No veo a nadie todavía. Ah, vi un baúl ahí, pero no sé dónde estará. Vamos a subir. Aquí arriba debería tener un resto del... Anonymous. ¿Del Anonymous? Ah, un fragmento de... Vamos a ver. Perfecto, perfecto. No. Para ver, perfecto no. Aquí debería irme... Para arriba, ¿no? ¿No? Para allá. Ok. ¡Uuay! Listo. Sube, 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 sube. Uuuh. Uuuh. Papadito. Que te veo en el piso. Pegadito al piso. Ok, ok. Seguimos por aquí. De una vez para allá. ¿Ahí está el baúl? No. Baúl, ¿dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, vamos por aquí arribita. Pam, 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 pam. Ok, por aquí sí debe estar. Aquí está. ¡Aquí está! Ok, lo saqueamos. Subimos por aquí. No. Un poco. Me imagino que hay que regresarnos entonces. Ho, 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 ho. Subimos por aquí. So, so, sube. Su... Suéltate. Y subimos por aquí. Subimos, subimos, subimos. Vamos por aquí. Hay que tener cuidado. No sé por qué se me pega. Se me pega. No sé por qué. Uy, uy. Casi me caigo. Que casi me caigo. Casi me caigo. Subimos. Y estamos aquí. Ahora tengo que acercarme. De 200 metros. Ya empiezo a ver marcas de enemigos. El minimapa. Uh. Casi, 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 casi. Ven, ven, ven. Muérete. Ok. Seguimos. Cuidadito. Cuidado. Tenemos a dos. Vamos a hacer... Un parkour aquí. Un parkour aquí. Subimos. Asesinato. Asesinato. Listo. Debería ser uno doble, pero no me salió. Así que, bueno. Por aquí. Debe haber otro. Tenemos. Cuidado. Por aquí. No ve ningún baúl para allá atrás. Ok. Seguimos. Asesinamos. Ups, 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 ups. Asesinamos. Uh. No perdí el objetivo, ¿no? Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. El de aquí. Tengo que tener cuidado de que no me vea. ¿Dónde está este hombre? Ok, 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 ok. Ya lo vi, ya lo vi. Subimos. Tuoma. En toda la cabeza. Ok, venimos por aquí. Saqueamos. Quiero hacer esto de una vez. ¿Por qué? Si no después tengo que estarme regresando a la isla y todo lo demás. Eso me da fastidio. Ups. Ups. Pero el de aquí no me tapa. Ok. Sí, vamos. Ve para acá. Ven. 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 Toma. Vamos. Ven. Pero ¿por qué se me pega tanto? Uh. Cuidadito, cuidadito. Nos ve el último. No lo veo. Y... Muerto. No lo veo. Ahí arriba tengo... A este subo por aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. Sí, pero sí. No que no. Ok. Ya va. Vamos a intentar subir aquí... Por la buena manera. No. No. Por aquí. Tampoco. Ah. Tampoco. Por aquí. Entonces, ¿por dónde subo? Ah, por aquí. Tampoco. Ah. Por aquí. Ahí estamos. Estúpelo. Ok. Seguimos. Eso es rapidito. Ven que no tardo nada. Solo hay que investigar muy bien. A fondo. Toda la naturaleza. Todo lo que nos brinda la naturaleza. Ok. Ok. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Aquí hay un cofre. Hombre. Paquéalo. Ok. Nos vamos por aquí. Chu, 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 chu. Y llegamos al punto... Que teníamos que llegar. ¿No? ¿Todavía? Allá está nuestro barco. O sea, el barco que vamos a robar, ¿no? Uy, subimos. Con mucho cuidado. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Soy Tarzán. El asesino Tarzán. Menos mal que me había subido ahí. Ok. Vamos a ver. ¿Qué encontramos por aquí? Ya, se me pega otra vez. Y nos metemos rapidito. Uh. Ok. Aquí sí que hay bastante. A silbarle a este. No sé. Uh. Se me vienen los dos. Toma. Vengo por aquí. Toma. Perfecto. Me llaman la sombra. Yo ataco desde las sombras. Nadie me ve. Toma. Vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Ok. A ese último. Ya sé cómo lo voy a asesinar. Vengo por aquí. Caemos encima. Y está muerto. Está más que muerto. Ok. Vamos a ver si nadie nos ve. Uh. Uy, 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 uy. Tengo uno allá arriba. Uno aquí abajo. El problema. Es el de arriba. Que si me ve. Estoy acabado. Así que hay que. Dispararle. Vamos a esperar que el de abajo. De la vuelta. Uh. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah. Lul. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Ah. Ya fallé la misión secundaria. Ahí es. Dale, ves. Dispara. Eso. Toma. Toda la cabeza. Bueno. Ya el objetivo opcional lo perdí. ¿Qué más voy a hacer? Me confundí de tecla. Iba a presionar la B. Y presioné la F. Y disparó automáticamente. A ver si puedo venir por aquí. Allá hay un fragmento. Que quiero. Eh. Pero me están viendo rapidito, ¿no? Ups. Ya hay una granada. Ups. Granadita. Toma. 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 Muerto. A mí nadie me lanza una granada. Y vive para contarlo. Toma. Ok. Que trozo. Y aquí. No estoy mal. Pelear. Por aquí. Subimos. Perfecto. Me faltaría. Solo un fragmento de esta isla. Del Animus. ¿No? Pero que está en esta isla. Así que. Seguimos por aquí. Pa 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 pa. Nos metemos aquí. Y ahí está. El Julien Duques. Julien Duques. Bueno. Julien Duques. Pues vas a ser mío dentro de muy poco. Parar. Acabo contigo. Toma. 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 Voy a contárselo a tu mamá. Ok. Nos escondemos aquí. Y ahí directo al barco no voy a estar dando vueltas ni nada. Porque la la. Me da la la. Vamos a matar a este. A lo rapidito. Toma. Sigo. Ups. Oh. Creo que aquí hay uno que me vio. Sí. Adiós. Toma. 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 Por sapo. Toma. 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 Y. Vamos al barquito. Mío, pero todo esto está lleno de soldados. Ah, venga, no me importa. Voy. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos, 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 corre. Y nos tiramos. Vamos silenciosamente. Vamos aquí. Y activo la B. De vendetta. Ok, ya no me están siguiendo. Vamos a subir por los cañones. Ok, a ver, a ver. Ahí están nuestros objetivos. Aquí hay otro. Allá hay otro. Vamos a marcarlos. Ok, allá estaría mi objetivo. Uy, 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 uy. Vengo por aquí. Bajo. Baja, baja. Oh, no, no bajes. No, no bajes, no bajes, no bajes. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Eso, eso, chiquillo. Eso. Eso. Toma. ¿Qué es lo que me dice? Me viene perfectamente. ¿Fuiste putain? Tan bravo como una bala y la mitad de penetrante. Lo siento, compañero. Pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo. Me das pena, boca mía. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Que el enfer que tú trouverás sea el fruto de tu insucia. La tuya, por si acaso. Bueno, bueno, bueno. Está listo, está cargado. Así que en pocas palabras. Exactamente. Él lo ha dicho todo. Misión completada. Recuerda número 7. Objetivo opcional es evitar un enfrentamiento abierto y matar a Duques. Con un asesinato aéreo. Está completamente... Terminada. Así que continuamos. Vamos a ver qué sucede ahora. Pues espero, mientras se hace la transición, pues espero que les esté gustando la variedad de juegos que estoy trayendo en el canal. Ahora con Injustice. Me cayó parqueable. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos 11... Oh... ¿Bonjour? Bueno, no te veo nada de emocionante. Que bonitos. Vamos a seguirla. Mira tu comunicación. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Esto era así. Bueno, mientras caminamos... Mientras caminamos comento que estaba hablando de traer mucha variedad a lo que sería el canal, ¿no? Mientras caminamos G, pisa del director. Eh... Entre eso, el juego de Injustice. Vamos, venga. Uh, qué listo. Más caminos de la oficina de Olivier. Bah, vale. Te daré un toque cuando termine. Quiero pedirte un favor. Ok. Ah, que abre por aquí. Hola. Adelante, te está esperando. Hola, bonita. Hola. Me está esperando. ¿Y tú? Dame tu número. Bueno, la variedad que estoy trayendo... Espero que les esté gustando. Porque, la verdad, a mí me está encantando. Y, más que todo, con Injustice. Si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es... El camino, las galardones anuales, ya ha desplazado. Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. Me gusta esa adaga. Se ve cool. Siempre me ha llamado la atención todo esto de armas y cosas así. Tiempo de pirata. Esa chimineta. Bacana. Se me pone lento, pero lento, lento, lento. ¡Uh! ¡Qué vista! Esto sí es hermoso, ¿no? ¡Qué vistaza! ¡Qué hermosura! Vamos a ver qué quiere esto. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. ¡Hacerlo un galán! ¡Buenita ciudad, ¿eh? ¡Hermosa! ¡Demasiado! Bien, el principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido. Ok. Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Ok. Si fuera por mí, un sangre. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de Abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú, sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Buen día. Alan, bonjour. Wee, 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 tout va bien. Naturalment. ¿Hm? ¿Eso era todo lo que quería decirme? Pensé que era algo más interesante. Así que vamos a... Correr. Uh, hermoso. ¡Colito! Hola, soy John otra vez. ¿Tienes un minuto? Sí. Añadiré un punto de ruta a tu mapa. Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana sin enviarme un vídeo que me había... Prometido. Ok. Ya que te entendo a casi todos los de tu planta, espero que puedas ayudarme. Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase. Está bien. Vamos a hacer eso. Pásate por su ánimo. Inicia sesión y transfiere el archivo. Así de que sí, por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también. Ok. Vamos a ver entonces. Tengo que pasar unos archivos de una compañera. Está cerrada. Sin problema. Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1. Y ahora tú también lo tienes. No abuses de él. Jojojo. Inicia sesión y te iré guiando. Ok, 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 ok. Vamos a iniciar sesión. Wow, super. Tiene varios. Vamos a iniciar sesión aquí. Descolarte en el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Abrete paso hasta el núcleo para acceder a los datos de su interior. Vamos a ver cómo es esto. Dice, controles, los normales, girar la esfera, mover los datos. Objetivo es que los datos se muevan en un bucle infinito alrededor de la esfera. Avatar de jugador, bloqueador, posibilidad de bucle infinito. Ok. Una vez que tus datos se muevan en una dirección concreta, seguirán así hasta que se encuentren un obstáculo en forma de bloque. Ok, perfecto. Vamos a ver si más o menos lo entendí. Ok. Uh, ahí estuvo cerca. Ahí está. Perfecto. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí, protegido por un firewall, evidentemente. Ok. Perfecto. Post-Morgin Report. Desmond. Desmond. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo, pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. No, 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 no. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. Eso pues no lo sabía, ¿no? Informe de equipo de recuperación de muestras de Abstergo. Interesante. La verdad, muy interesante. Se te da mejor de lo que esperaba. Ahora vas al vestículo, vamos. Ok. Por ejemplo, el archivo que obtuviste, te recomiendo que no lo mires. Bueno, puedes hacerlo, pero no sería agradable. Así que una vez entregado, olvídate de este asunto, ¿vale? Ajá. Está bien. Si te vas a ir a la cama triste. Bueno, la mensajera te estará esperando abajo. Lleva allí un rato. Supongo que no hace falta decir que el que sepa piratear los ordenadores de tus colegas no significa que te vas a hacerlo. Claro. Al menos no todos los días, ¿vale? Bueno, en serio, si el cariño no sea siriota, algo que te guste es eso. Tranquilo que lo voy a piratear cada vez que pueda. Esta debe ser la mensajera. ¿No? Niña grosera. Esta, esta es. Hola, chica. Vaya, mira quién está aquí. Después de todo no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira qué hace de esperar media hora a Rebeca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial, ¿esto bastará? Te enviaremos el retivo. Hasta otra. Cuídate, Sean. Adiós, sí, adiós. Ay, vete olvidándote del café gratis. Lol. Es genial, ¿verdad? Esta es... La mujer de grosera. Se dice que la mensajera ya ha terminado. Genial, eres un regalo de Dios. Eso es rápido, chicos. Estaba exagerando. No eres un regalo de Dios. Eres una persona trabajando. Mmm. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Vamos a piratear una PC antes de irme al Animus para continuar con nuestras misiones cotidianas. Saber, a ver, ¿cuál podemos piratear? ¡Oh! No te entiendo nada. ¡Oh! Vamos a ver, aquí. ¿Aquí? ¿Quién está? Me imagino que esta... Ok, esa la pude abrir, pero esta no, porque la seguridad es nivel 2, cambio esta es seguridad nivel 1, a ver, vamos a ver, este. Ahora ten cuidado, cuando los datos se mueven hay programas de seguridad que vigilan constantemente el flujo de datos, debes colarte entre los programas o destruirán tus datos y volverán al inicio. No entiendo... Ok... Uh... Soy bien malo... Ok... Soy bien malo, dije... Ok... Ah... Aquí, aquí... Dios... Aquí... 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 Perfecto... Perfecto... Uhhh... Ya había llegado tan lejos... Que viviantres... Ah, no... O sea... Entonces, bueno... Concentración... Concentración... Ya hecha concentración... Vamos... Eso, eso... Ya vamos por la mitad del camino... Aquí... Uh... Aquí... Uh... Aquí... Ah... Sí, sí, sí... Vamos... Eso... Eso... Ahí estamos... Eso concedido... Perfecto... A ver que nos conseguimos aquí... Sujeto cero... Archivo de sonido... I have now presumed the practice of dressing as a man... And have put off my woman's dress... Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will... With no constraints... I prefer a man's dress to a woman's... You made a... Bueno... No entiendo nada de lo que dicen... Así que... Lo voy a quitar... No sé si más adelante digan algo... Vamos a hackear este también... Me llama la atención... A ver... Y vuelve a ser el mismo tipo de... Protección... Pasamos aquí... Pasamos aquí... Pasamos aquí... 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 Esta como que está más fácil... Y listo... Esta tuvo... Mucho más sencilla... ¿No? Acceso concedido... Seguimos... Seguimos... Vale... Eh... Han pasado algunas semanas desde la última grabación... Lo siento... Claro que yo... Bueno... Para ti son sólo unos segundos... Un salto en la lista de reproducción... Bueno... Estaba hablando de Clay... Eh... Kasmanek... El sujeto 16... Cuando entré en coma en Italia... Y me desperté en la sala negra del ánimos... Fue tan... Calmante... Me sentí... Como si me hubiera despertado en un sueño... En una niebla... Un sueño en el que este caos no había sucedido nunca... Me sentí como si debiera prepararme para servir copas como siempre en el Bad Weather... Lamentándome por no tener novia... Y preguntándome qué diablos hacer conmigo mismo... No... Pero... Eh... Cuando vi a Clay... Ahí sentado... Ya sabes... Empezó a regresar... Pieza a pieza... Y... Cuando me habló de Lucy... Yo... Joder... Ya sabes... Duele... Ya sabes... Ser consciente de que... La maté... Sin pensar ni sentir nada... Al menos no en aquel momento... Bueno... Esas cosas se van sumando... Con otros recuerdos de Ezio y Altair... Y la primera civilización... Y luego justo antes de desaparecer... Clay me pasó sus recuerdos... A mí... Me enseñó todo lo que había visto... Todo lo que había vivido... Y fue... Breve... Pero... Sobrecogedor... No sé cómo explicarlo... Atisbó a Adán y Eva... Y su huida de la esclavitud... Vio el principio de la guerra... Entre la primera civilización... Y los humanos... Vio a Minerva... Y a Juno... Y a Tinia con... Con sus... Cálculos... Al menos... Nos llamaban así... Les transmitieron esas herramientas... Esas potentes herramientas... Que podían predecir futuros posibles... No lo que iba a suceder... Sino... Lo que pudo suceder... Probabilidades... Y... Bueno... Gastaron mucha energía... Intentando descubrir... Cuál era el escenario más probable... Para el futuro... El suyo y el nuestro... Y... Al final... Supongo que descubrieron... Que yo era el candidato más probable... Un tío llamado Desmond... Que vive al principio del siglo XXI... Después de Cristo... Pero... ¿Qué Desmond era el bueno? Porque... Ya sabes... La probabilidad es algo raro... Puede desarrollarse... De tantas formas diferentes... ¿Qué versión de mí necesitaban? El Desmond que se casó pronto y tuvo un hijo... El que se quedó soltero en Nueva York... O el Desmond que se mudó a San Francisco para ser camarero... Quizá fuera el Desmond que trabajó en un taller de coches en Chicago... O... Quizá fuera el yo que nunca se fue de casa de sus padres... La primera civilización tenía incontables variaciones para elegir... Al final... El... Afortunado... Fui yo... Soy el Desmond que pagaron sus mejores cálculos... Soy el Desmond al que dejaron sus mensajes... Y supongo que tengo que vivir con ese honor... Vaya honor... Estoy bastante cansado... Ya seguiré más tarde... Adiós... Bueno... 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 Esto... Interesante... La verdad... Escuchar toda la historia de parte... De cómo se sentía y todo lo demás... Este Desmond... Después de todo lo que pasó y tuvo que sufrir... Para llegar a donde estamos ahorita, ¿no? Creo que ya no hay más ordenadoras aquí... Así que me voy al mío... Oh... Excelente foto... Me gusta... Y bueno... Aquí mismo... Antes de entrar... Voy a despedir el capítulo de hoy... Así que... Espero que les haya gustado... ¿Dónde está mi oficina? No la encuentro... Tan fácilmente... Aquí está... Espero que les haya gustado... Si es así... Recuerden apoyarme... Con un me gusta... Totalmente gratuito... Comentar... Y compartir... Si es la primera vez... Que ven uno de mis videos... Suscribirse... Mis padres quieren que viva con ellos... Y me gustaría... ¿Qué quieres decir con vivir con ellos? Tú vives aquí conmigo... Lo siento, Eduard... Pero mi padre tiene razón... Tenías un sueldo decente trabajando en la granja... ¿Por qué no te puede valer con eso y... Conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo... ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Eduard... Muy bien... Caroline, si te vas ahora... Nunca sabrás lo que habría pasado... ¡Caroline! ¡Caroline! Me llaman Caroline como la de Vampire Diaries... Bueno... Creo que ahora sí no me van a tolear con un video nuevo... No esperaba que saliera un video así... De momento... A ver... Sí... Sí me va a seguir toleando... La gran Inagua... ¿Sache está por aquí? Se fue al alba con el galeón... Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala... Bueno... Voy a cortar aquí de una vez... Esto ya lo verán en el capítulo siguiente... Así que espero que les haya gustado... Recuerden que los quiero un montón mis dragones... Nos vemos en el siguiente gameplay... De lo que sea... Sayonara... Sí... Con tiempo... Algo... Vamos... ...